muy buenas a todos mi nombre es juan esto es acuario jefe a y os debo una una respuesta a vuestras preguntas y os debo una explicación a causa de mi ausencia y mi ausencia han sido más que por otra cosa que que por unos motivos personales que no quiero no quiero decir ahora mismo pensé abandonar este proyecto este canal y hacer un canal secundario que también se iba a dedicar a lo mismo pero ya no iba a llevar este nombre y ya no iba a tener los mismos suscriptores ni nada empezar de nuevo y la verdad es que pues le dedica bastante tiempo estamos hablando del otro canal hizo el logo en fin hice varios vídeos también pero no no llegó tampoco a llenarme entonces pensé incluso de abandonar youtube porque no no me sentía cómodo al fin y al cabo yo yo lo hacía para eso no seamos engañosos lo hacemos para también poder disfrutar compartiendo lo que la ficción si no es recíproco pues tampoco hay que seguir con el tema entonces tras barajar varias hipótesis he vuelto a este canal y bueno pues espero empezar a moverlo el último vídeo hace hace cinco meses hace bastante tiempo ya que no subo vídeo y bueno pues quiero hacer un un nuevo un nuevo comienzo y pues vamos a empezar con con este vídeo con lo que sería una nueva presentación y un reinicio un reseteo de este canal muchas gracias por estar ahí y un gran saludo el señor os bendiga un saludo el señor os bendiga Este es un canal dedicado al acuariofilia, donde os contaré mis experiencias en este maravilloso hobby. Algunos tips y no sé lo que vaya surgiendo. Disfruto tanto de mis peces que quiero mostrarlo al mundo, no sé por qué, pero tengo esa necesidad rara. Ya sean mis proyectos, cosas que me salgan mal, algo que os pueda ayudar, no sé, etc. Si queréis acompañarme sería un honor, la verdad. Así que espero que me sigáis en este camino y lo pasemos bien juntos. Gracias por ver este vídeo. Me gustaría explicaros un poco lo que estáis viendo en las pantallas. Lo que estáis viendo en mi acuario, un siroco que tiene algunos años ya, lo compré de segunda mano. Supuestamente es el diseño de un 240, 240 litros. Bueno, en él he hecho ya varios proyectos, pero este es con el que me siento más cómodo. Y bueno, como podéis ver, es un plantado. He ido poniendo plantas por ahí. Tampoco he llevado ninguna estética, ni aquascaping, ni... Ahí vemos un garrapanda, me encanta. Trabajando por ahí. Y bueno, la madera de mangrove con esa raíz roja que la puse arriba con anubias. Algunas raíces pequeñas también tengo por ahí abajo. Inyecto CO2, abono NPK, pero ya os digo, tampoco es algo... Lo hago por hobby, digamos, porque tampoco quiero que sea de requerimiento alto. Lo que pasa es que sí, me gusta abonar, me gusta inyectar CO2, porque creo que es como más... Mejor están las plantas. Me gustan las plantas verdes y que crezcan. Hay algunas gambitas. Tengo la Red Cherry y una Blue, y las tengo ahí mezclan. Entonces salen unas gambitas transparentes. Tampoco me importa. Es vida. Bueno, como podéis ver, tengo colidoras, pero sobre todo me estoy enfocando en lo que son los guppies. La verdad es que, mire donde mire, hay vida y es que eso me encanta. Hemos conseguido que gambas, alevines y demás peces puedan convivir juntos sin molestarse. Y como veis, se reproducen y es maravilloso. Yo me siento y me hipnotiza. Guppies, Enders, Molly... Pero yo os digo, sobre todo Guppies. Molly metí una parejita. Luego los Lolicaridos. Tengo Ancistrus, SP. Ancistrus Gold. Tengo también Otocinclus. Tengo 8, por ahí. 8 o 9, no sé. Neones. Tengo también por ahí el Gobio arcoiris. Bueno, ahí ya os hablaré de la iluminación, etcétera. Espero que me sigáis en este camino y lo pasemos bien juntos, la verdad. Gracias por haber llegado hasta aquí y no me queda otra cosa más que deciros que gracias, gracias, gracias y que Dios bendiga. Espero que este sea el primer vídeo de muchos. Gracias. 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 Gracias.